Luego de gestiones realizadas por la madre del fallecido menor Claudio Ignacio Monjes, este recinto que hoy se encuentra en manos de la alupación de derechos humanos, liderada por Francisco Alarcón y se ocupaba a partir de la fecha por los familiares de personas fallecidas y sepultadas en el cementerio Parque Cruz de Frouwer, y cuyos restos se encontraron anegados debido a la falencia de los sistemas de drenaje del recinto. Bueno, esta reunión primero que nada es para informar a la gente, donde nosotros estamos ya ubicados, que es un lugar que se nos pasó gratuitamente, solamente con los costos comunes, que es Lua, Guigas, que eso se verá a fin de mes. Entonces ya tenemos un lugar físico, donde todos puedan venir a consultar, donde puedan venir a pedir en qué va su causa, vamos a tener un diario mural informando cada movimiento. Y más que nada este va a ser un lugar de reunión humano. O sea, esa es la idea de esto para que la gente lo tenga súper claro, las personas que se sientan muy afectadas, muy dolidas, sin un consuelo, yo los invito a que vengan acá y van a ser atendidas por mí, personalmente por mí. Bueno, ellos han recurrido aquí a las agrupaciones de derechos humanos, han conversado con nosotros, nos han contado su drama, porque es un verdadero drama que ha ocurrido allí, y naturalmente queremos facilitar a todos los medios que tenemos a nuestro alcance, y particularmente un espacio para que se puedan reunir. Como indicó Sandra Muñoz, hoy ya se tiene un lugar físico para poder reunirnos, donde se va a instalar un diario mural en el que se informará de cada gestión a realizar. Por ello, a las personas que se sientan afectadas por esta situación, les invito a acercarse a Avenida Colón 636, dijo la mamá de Claudio Ignacio. En tanto, y al ser consultada por lo programado por la empresa en cuestión, con motivo de Semana Santa, con la denominada ceremonia de la luz, Sandra Muñoz enfatizó que, por lo que es y lo que se sabe, me parece una falta de respeto, resaltando que en este momento están siguiendo las acciones legales que corresponden para buscar un resarcimiento moral y económico al daño causado, no descartando alguna acción para demostrar el descontento que existe en las familias.